Una nueva experiencia hermosa, estoy muerta, pero me encanta ir a la lina que corremos increíble. Y bueno, es un poco para acercarnos a las canchas nuevamente con todo esto de la pandemia, es una forma de estar juntas nuevamente. La verdad que este es mi segundo torneo de basque en arena, el anterior fue en Santo Tomé, para adelante con el basque en arena. ¿Es distinto arbitrar arena que arbitrar? Es distinto, sí, es otro juego, otras reglas, con otro deporte, o sea, como que hay reglas de varios deportes en uno. Es para todos los que vinieron a visitarnos, los que están desde afuera, todos esos quintuples fueron para todos ustedes. Yolanda Ventos, con sus 82 años, está jugando al basque en arena. Para todas aquellas que piensan que no se puede, sí se puede, y acá Yolanda les va a decir cómo se puede. Hola, buenas tardes, se puede todo cuando uno quiere, hay que entrenarlo, no importan los años. Contenta de poder estar en este torneo, acompañando a las chicas que necesitaban, porque no acercaban, pero si no llegaron a nuestra compañera. Bueno, nosotros, estoy jugando a un hijo, nos entrenamos en arena, muchas veces, y torneos en arena también hemos hecho. Nos quedamos esperando el panamericano, y este maldito nos dejó acá encerrar. Así que esperemos que, yo tenga la esperanza todavía, de que podamos volver a practicar y poder jugar ese torneo. Felicito a todas las chicas de la organización, se le han puesto mucho, mucho asgarra. Y bueno, a disfrutar de estos, porque, bueno, es muy lindo. Y este es muy dinámico, la verdad que es muy divertida, ¿no? Y podemos salir muchísimo más, también, es muy bueno, no cansarte tanto. Que te manden las piernas, nada que ver con el otro más bien. Sí, está buenísimo, y nada, pues este es que sucedan estos eventos. Yo solo veo gente contenta. Y para jugar al bike hay que ser inteligente. Si no, quedate en tu casa. Hubo asamblea, se renovó la comisión directiva de la federación, hubo nuevas incorporaciones. Y bueno, seguimos apostando al trabajo, al crecimiento del Maxi Basque en toda la Argentina. Y hacerlo extensivo también a otros países. Y trabajamos de forma mancomunada para que la mujer siga jugando al basque, mientras le dé el cuerpo, mientras tenga gana. Y siempre vamos a encontrar oportunidades y cosas para seguir haciendo. La verdad que muy contenta. Estuve muy nerviosa todo este día para que todo esto salga bien. Como todas nuestras jugadoras se merecen. Pasamos muchos nervios, pero el equipo de trabajo que tenemos es muy unido y muy trabajador. Así que con mucha alegría de poder haber vivido otro sueño, de haber organizado otro torneo. Pero 35 equipos en estos tiempos, ¿no? ¿Cuánta gente? Sí, 35 equipos y lamentablemente tuvimos que dejar equipos afuera, porque cupo por pandemia no perdería eso. Pero si hubiésemos tenido libres, creo que nos hemos llegado a muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias!